paso paso que tal amigos sean otra vez bienvenidos a este oscuro rincón de incongruente games pero es que vamos a probar la demo de resident evil 2 en este caso para pc y bueno al parecer trae de idioma español el de españa así que está bien lo haremos de ese modo ya casi nos acostumbramos mucho los latinos a que los juegos pues estén en idioma de españa a mí no me molesta lo particular a muchos sí pero a mí tanto tiempo jugando juegos así en este idioma que me gusta más solamente el latino pero tampoco me molesta mucho en españa y vamos a la historia vamos a aceptar a esto qué espera que cargue un poco si alguien no jugó dígame qué les pareció esta esta demo esta demo de resident nos pareció bien a los alrededores esto que son balas bueno unas cuantas balas está mal esa máquina para guardar rtd la verdad se ve muy bien yo no sé ya no vi pues ahorita a qué nivel de gráficos lo esté ejecutando pero parece como un poquito más de la media no creo que sea medio está un compañero policía a qué espera la cinemática como yo cuando le vamos a empezar a dar cuenta lo que está ocurriendo en esta extraña ciudad bien espero con cual dispara ok pero en mapa ok tengo una gripa que no puedo con ella yo como cuatro días desde que en el transporte público había una persona al lado mío que sabía que tenía la gripa bien fuerte pues bueno ya que puede ser verdad ustedes saben que la gripa pues es un virus así que era muy difícil que no me contagiara aunque aunque no haya estornudado el señor cada vez que uneteo de aléjate sabemos que tenemos que ir para allá aquí ya empieza la acción sobre todo muy sangriento no está bien para un juego como resident evil vamos a ver qué pasa qué futuro le espera al león kennedy hierbita de vida no son parte de las que se cayeron ahí para que se falta un fusil que queda ahí amigo no puedo entrar aún no bueno ojojo que fue eso y vengo no tengo que ir para acá acá está algo ok la luz se hizo eso está bien ahí que hay acá abajo más balas y un muerto vamos a ver vida una cámara moneda acá ha filmado no iba a dar una conferencia y para hacer un live stream ok vamos porque acá no hay nada mantén presionado vamos a ver veamos leo bien seguimos avanzando ahí se ve sospechoso acá se ve más sospechoso aún vamos a ver qué pasa aquí ah ese que vio en mi vídeo qué es eso ah qué asqueroso no se encontraron un pelo en censura eso está bien eso está bien aunque no creo que bueno ahora bueno es un videojuego pero yo creo que lo van a censurar youtube no va a permitir que que esto que esto se monetice o algo así aunque no sé cómo esté a poco si podrá youtube este agua y acá está tocando la puerta si pondrá ya yo hubo alguna restricción para que este juego es para mayores de que 16 años está muerto vamos a asegurarnos de eso en la cabeza amigo creo que sí está muerto o no 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 estoy cargando eso hoy estamos resistentes ¿está muerto? aún está temblando ahora sí what? mira, mira, mira no me digas que vas a entrar hay que matarlos una vez porque no podemos dejar zombies por ahí quedan solos como si estuvieran en su casa ¿qué dice? ¿me está acotando el tiempo? ah, no, logro desbloqueado no sé qué logro a la cabeza amigo y no me da nada genial ¿acá se puede abrir? muy bien ¿por dónde estábamos? ¿dónde estoy? mal bien dicho por acá vine acá no hay nada algo que me pueda llevar vida aquí ay Dios esto es un baño no me gustan los baños me gustan los baños hay alguien no lo puedo agachar para ver si hay alguien hay unas pies acá hay algo uh muy bueno un spread y primeros auxilios esto sube en la vida a full no veo mi reflejo no se puede ver mi reflejo ¿qué pasa ahí? Capcom no es la demo perdón ¿ahora hacia dónde voy ahora? ay mamá toma eso señorita toma eso amigo activa tu novia por allá a pasear a otra parte oh oh aléjate recarga aléjate 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 de una forma prudente tengo mala puntería así que tengo que ay está gripa tengo mala puntería así que tengo que apuntar de forma despacito ok está muerta y tú también ¿dónde estamos? ay ¿por qué escucho? ay un gordito estos son más resistentes está muerto creo que sí ay no está muerto ay no fallé pero ¿qué? no no ay ya muérete amigo ahora sí ok salió de acá una tabla ah más balas muy bien lo que quería mucho vamos a recargar una vez ok ¿dónde tengo que ir ahora? ¿ahora qué hay? no voy y acá vengo ¿verdad? no puedo abrir esto ¿o me tengo que regresar? vamos Leo me sabe la vida ¿cómo se llamaba este amigo? Marvin creo que sí era Marvin oh no Marvin se ve que no basta nada fácil de este juego terminarlo los zombies son muy resistentes no sé a qué nivel esté tuve que haber visto todo eso antes de darle al play ni idea pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no ojalá hubiera venido estás aquí ahora es lo que importa teniente listo a ver en lo que eso termine voy a hacer unas cosas rudolf Marvin quien es hace el héroe pero de héroes están es eso ¿qué es eso? es una de esas cosas uniforme o no no te lo pienses te lo cargas o corres llevo 10 minutos jugando ya nomás tengo 20 minutos entonces eso quiere decir que tengo 20 minutos de juego ay no voy a matar a Marvin ok ya tenemos este un cuchillo vamos a ver esto bien leo jala la panaca vamos a la acción mi primer día no va como es que nada oh vida vida bien más balas si bien 13 tengo nada más ¿con cuál veo mi estante? oh si nomás tengo 13 13 balas ay mamá vamos a ver por acá algo vida balas nada otro compañero caído y otra escena de seguro perturbadora y asquerosa que asco esto parece película ya de terror acá hay algo o llave las afueras de Raccoon City mira si forma una cruz ahí esto es diabólico mensaje subliminal no mentira pero parece una ay 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 vas a entrar sin vergüenza aquí la abro yo bien como ves como ves mi puntería mala ay se le va a levantar tengo que se levante para que le pueda apuntar bien la cabezota son muy resistentes eh y los gorditos oh no los gorditos aguantan mucho más que eso así que vamos a ahorrar con cual hago la ah con esto con esto nos aseguramos que estén bien muertos what? locker eso va a ser para abrir seguro algo locker locker esto es un informe ok mapa oh no no se puede abrir ahí oye ya había algo que es eso brilló ah no ah si son unas balas 13 balas con muy poquitas balas aún así acá una ventana rota oh y un gordito mira lo que estoy hablando de los gorditos ahí me encuentro uno que quiere comida muere ¿lo maté? oh si mira wow eso fue rápido oh que asqueroso vamos a cargar por las dudas no se puede abrir esta ¿eso qué es? balas 109 vamos a ver 109 ah barte sésamo ok vamos para allá ¿dónde está? acá hace mucha falta esas balas oh mira oh acá está el guapo mira que bonito es esto ok munición oh oh ¿qué hago? ¿qué es esto? la tabla vamos a hacer la tabla no 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 esto ¿cómo se quita? descartar sí muy bien ahora sí vamos a agarrar las balas de la escopeta eh escucho algo oh ¿cómo entras el desgraciado? espera ¿cómo ocupo la ¿cómo ocupo la la escopeta? ay no está cargada déjamela cargo amigo muy bien a ver si te puedes asomar con tu dulce cara ok vámonos ¿esto qué es? una rillón vamos a 203 200 ¿cuánta el 2? ¿eh? no se puede no está la tecla ok ¿dónde me quedé acá? hmm este me sospechoso se murió ahora sí ¿ya no tengo más balas? no hay acá había algo a ver déjame ver oh no otro informe de no sé quién ¿puedo jugar para hacer no sé qué? jajaja otro que está durmiendo ¿eh? vamos a ver si es cierto la cabeza Leon Kennedy bien muchachos bien así así otro no son muy resistentes estos zombies aunque aunque mate con mucha facilidad al gordito entonces no estoy apuntando muy bien que digamos ay 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 ¿qué fue eso? no me gusta tengo la combinación de eso escuché oh no estabas muerto cabrón te disparé con la escopeta ah ¿dónde vienes? oh no él le ve ¿cuál se le ve? hay otro no 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 te levantes otra ay quédate ya desgraciado son muy resistentes estos zombies vamos a ver qué hay acá oh balas muy bien gracias por el locker aquí mira se levantó y di dos escopetas oh no no era él era otro pero ya venía medio machacado otro informe no sé quién muy bien ¿de dónde vengo y a dónde voy? aquí ya pasé ¿no? oh sí sí aquí ya pasé hermano ¡eh! se cerró la puerta no puedo ver ¿qué es eso? ¿un zombie? vamos a ocupar esto en la ventana a ver si se puede lo siento amigo pero no permitimos más visitas vida eso está bueno no sé en qué estoy creo que ya estoy en Qualcaution vamos a prender la luz ya estamos en la zona de guardado la zona segura son informes que no me interesan oh más polvora ¿no se puede combinar? oh ya tengo bolas ¿son bábales para escopeta o para qué? a ver vamos a recargar no no puedo recargar ya tengo una bala aún así ¿qué son estos? Matilda pistola no tengo más espacios vámonos adiós ah no eso no me gusta ay maldita cargala rápido Leon no estúpido no estoy apuntando bien bien ahí está carga más muchacho no 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 te muevas ya quédate quitecita más balas bien no te ha balado tu zombie se cayó no si se cayó caray bien muerta ya ahora no tengo que ir vamos a cargar por sin las dudas 20 minutos de juego se está yendo muy rápido esto ay 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 bueno yo siento que se está yendo muy rápido vamos a ver qué hay acá combinación no sé es una estatua una llave de no sé qué y una estatuilla que me asustó la puede matar no se puede vamos a cargar la cosa sin las dudas oh lickard pero qué pero qué rayos hoy joder está muerto Oh, genial Estoy bien, mero Caí mero en la jaula Ah, por acá vine, ¿verdad? Creo que esta es la salida ¿Aún tengo escopeta? Vamos a ver si aún tengo escopeta para matar a este cuate Debo que matarle muy cerca para que esto funcione Sí, funcionó Ya lo tengo, genial Oh, y está otro que se está moviendo No me gustan los que se están moviendo Ahí viene esa tipa ¿O es hombre? No sé qué sea Ah, la cabeza, le tiraron la cabeza Uy, 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 uy Oh, shit, viene otro ¿A cuál era? ¿Era este? Tranquilo, moreno Será mejor que pudiéramos nuestra Nuestro kit de energía Porque este moreno se puso muy intenso Ay, te estoy pegando en la cabeza, moreno Mira, mira, sigue vivo Ingraciado Ah, te cachaste Ah, maldita sea Este cuate cuántas vidas tiene Ah, hasta que te explotó la cabeza Acá, acá, acá no me confío Ok, está muerto Está bien Tú te ves sospechoso también No, está muerto ¿Dónde está la salida? ¿Ahí está la salida? Ok, tenemos esta llave Vamos a ver Donde estaba El buen amigo Marvin Ahí está ¿Quién es esa? Sí Se llama Claire Oh, es Claire Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias La planta este dijo Uh, gracias por jugar Modo Estaban en modo estándar Y aún así los zombies eran bien resistentes Tiempo 19 minutos Reintento cero Pues hasta aquí Llegó este pequeño gameplay De Resident Evil 2 Pero Un momento Vamos Nos sobran 10 minutos Así que Se puede rejugar esto Encuentra más En lo que esto carga Más el plus Dice además King hunk El modo super hardcore Y el modo El modo ultra hardcore ¿Quién va a hacer eso? Dios mío No, no sé Quiere decir Ahorita no señores No hay money Tal vez después Nos sobraron Sobraron 10 minutos Así que Vamos a hacer Los patos A inspeccionar Todo lo que podamos Comprobando la conexión Ok Vamos a ver Si podemos Inspeccionar Más lugares Espero que ya Cargue más rápido Que la primera vez Creo que Creo que sí Muy bien Por lo visto Vamos a ver Si podemos salir Vamos a inspeccionar La comisaría Mira alrededor Con que RC ¿Cuál es RC? Ahí están Nuestros amigos Zombies No escupen Ácido A ver Tengo que aportar Bien a la cabeza Para que se mueran A ver ¿Qué tan Qué tan Precioso Tiene que ser No Mira No se muere ninguno ¿Y cómo Maté el gorrito De un plomazo? Dicen que Era el más resistente De todos No Mira No 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 se mueren Tiene que ser Mero en la nuca En medio De los ojos A ver A este pelón No Vamos resistentes Logro 25 minutos Me quedan 5 minutos De juego Creo que Como no están jugando Son inmortales O algo así Ya les quedé De la cara A ver Más cerca Más cerca Acércate más No Estos son inmortales Pero esto era Para la miniatura O cual Una que esté Esculufriante No puedo Ir la vuelta Ok Ok Vámonos ya No tengo balas Acá tampoco hay nada Que me pueda llevar O algo así Ahora se quiere Entrar Abrir el inventario Que había acá Escondido nada Vamos por el único Por el único Este Acertijo que me sé Que es este Es corona Es león Ok Medalla León Muy bien Vamos a ir Hacia allá abajo Vamos a colocar Esta cara ¿Dónde va? Oh Van a Ahí se queda Porque nos hace falta Tres más Tres medallas más Bueno chicos Pues hasta acá Dejamos este pequeño Gameplay De la demo De Resident Evil 2 Espero que les haya gustado Y si lo jugaron Ustedes también Díganme Que les pareció Si les parece Muy buena Pues el remake Para mi si Para muchos De hecho Se ve que va a estar Muy fantástico Este juego Pero tal vez Ya haremos Un gameplay Ya que haya salido Este juego Y lo podemos jugar Completo Y a ver que Como nos va Espero que os haya gustado Y divertido Y también Entretenido Y nosotros Nos vemos En algún Otro Vídeo Aquí En esta Pequeña Orilla De Incorrecte Games Y bueno No me queda más que decir Que cuídense Que estén bien Y nos vemos Muy próximamente Chao No me queda más que decir